El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que buscará su reelección en las elecciones presidenciales que deben celebrarse antes de que termine su mandato a finales de 2018. Señaló que la oposición representa el individualismo, el odio, la intolerancia, la traición, corrupción y el saqueo, pues todos sus líderes son de la misma calaña y títeres del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, exigió este jueves a China y Rusia que apliquen las acciones más duras y eficaces contra Corea del Norte, que acaba de realizar un nuevo lanzamiento de un misil balístico intercontinental. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, señaló que está ante un momento histórico, pues Argentina asumirá desde este viernes la presidencia del G-20 para 2018, una muestra que dijo significa que el país inspira confianza al mundo, que ve que está en el camino correcto. Después de comenzar a recobrar la estabilidad en algunas zonas de Siria, un millón setenta y cinco mil niños siguen sin ir al colegio y es que antes de la guerra tenía una tasa de escolarización superior al 95%. En Siria, una de cada tres escuelas están inservibles, por lo que se construyeron aulas prefabricadas, informó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Agregó que cuando miembros de este organismo visitan las escuelas, los niños y los padres piden agua, comida e instituciones. México y Centroamérica encabezan las regiones más críticas de América Latina y el Caribe, donde se presenta mayor violencia hacia las mujeres, violaciones y feminicidios, donde dos de cada tres mujeres asesinadas mueren a causa de su género, informó el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Detalló que en México aún las mujeres piden permiso a pareja o familiares para trabajar o salir solas y es la región más violenta del mundo contra las mujeres, sin estar en un contexto de guerra.